¿Y cómo va a ser? Ya Petro volvió, ya volvió de su reunión en Buenos Aires, tendrá una nueva reunión fuera del país en el Ecuador, va a visitar al presidente del Ecuador, pero tendrá tiempo para reunirse con Claudia López y para hablar finalmente del metro, esto es serio por Dios, una ciudad como Bogotá que no tiene como movilizarse, el traslado de un lugar a otro en Bogotá es una verdadera tragedia y se está construyendo el metro y sale Gustavo Petro con que hay que construirlo subterráneo, no elevado como está previsto y como está contratado y entonces dice que van a modificar el contrato con los contratistas para que ahora lo construyan subterráneo, Dios mío, esto es un juego con el país, es un juego con la ciudad de Bogotá. Pareciera que no entienden la gravedad, doctor Fernando, del anuncio del presidente Petro y por supuesto del comité que se conformó para hacerle seguimiento a la construcción del metro de Bogotá. La empresa metro de Bogotá a parecer no ha sido tenida en cuenta en las reuniones del presidente Petro o de los funcionarios del presidente Petro que están hablando con el consorcio chino. Por eso, en las últimas horas se conoció una importante carta que firman, entre otros, los concejales de Bogotá, Samuel Arrieta, Lucía Bastidas, Miguel, a ver, el senador Miguel Uribe, el senador David Luna, el representante de la Cámara José Jair Noscategui, Julián Miranda, representante de la Cámara por Bogotá, lo mismo que Carolina Veláez y Andrés Forero que son representantes por Bogotá, en los que ponen de presente que se identifican riesgos jurídicos y claramente un conflicto de interés, doctor Fernando, respecto a modificar la primera línea del metro de Bogotá. ¿Cómo le preguntan al consorcio chino cuánto pudiera costar de más hacer el metro subterráneo? Claro que hay un conflicto de intereses. El consorcio va a poner el precio que él quiera, ¿no? No va a poner menos que lo que él mismo ofrece. Es que es otro contrato, otro contrato distinto. Entonces hay que dar marcha atrás, celebrar una nueva licitación y volver a empezar, porque no es lo mismo construir un metro elevado que construir un metro subterráneo, eso lo sabe cualquiera sin necesidad de ser ingeniero. Y en una ciudad como Bogotá que tiene el subsuelo que tiene, el costo del tren subterráneo, del metro subterráneo es un costo inmenso. Hablan de más de 10 billones de pesos por decir cualquier cifra. 17 billones es el tope, de acuerdo a la extensión que tenga, y 8 billones es el mínimo, de acuerdo también a esa misma extensión. Depende de qué punto a qué punto, doctor Fernando. Pero 17 es lo máximo que han calculado, puede llegar a costar. ¿Pero quién lo ha calculado? El mismo consorcio en... Pero ese consorcio no está haciendo estudio de suelos. Ese consorcio no tiene ninguna capacidad para eso. Un contrato no se puede modificar de esa manera. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué dice la alcaldesa de Bogotá? La alcaldesa de Bogotá espera reunirse con el presidente. Mientras el presidente, y mañana lo vamos a escuchar, plantea un nuevo sistema de tren desde Santiago de Chile hasta el Atlántico colombiano. Vamos a ver si primero construye el de Buenaventura Barranquilla o primero el de Chile Atlántico. Vamos a ver. Como le parece, pues. Muy bien.